El siglo de los descubrimientos. Más grande, mejor y más veloz. Primera parte. No hay mejor lugar para comenzar la primera parte de nuestra odisea que aquí en casa. Estamos en el año de 1900 y han cambiado muchas cosas, sobre todo la tecnología. Echen un vistazo. Los alimentos se mantienen frescos en la hielera siempre que tenga un bloque de hielo adentro. Aunque algunos hogares prósperos tienen electricidad, la luz de esta casa proviene de las lámparas de gas y de querosene. Los ricos tienen agua corriente e inodoros, pero la mayoría de los trabajadores se lavan con una jarra y un tazón en una caseta en el patio trasero. Para bañarse hay que bombear manualmente el agua y calentarla en una cocina de leña o de carbón. Es un trabajo duro, por lo que los miembros de la familia se turnan los sábados por la noche. No hay teléfono para saber las últimas noticias, pero sí hay uno en el almacén general donde también se consigue el diario. En él se leen noticias increíbles sobre los nuevos inventos y una de ellas trata de dos hermanos que dicen haber inventado una máquina voladora. ¿Pueden imaginárselo? Una de las tecnologías más emocionantes de principios de siglo es el aeroplano. Orville y Wilbur Wright de Dayton, Ohio, son los primeros en despegar de la Tierra en esta máquina más pesada que el aire en 1903, pero pocas personas llegan a verlo. Desde entonces los hermanos se esfuerzan para mejorar su invento. Y cuanto más éxito logran, más sigilosos se vuelven. La nueva tecnología de vuelo ya constituye un campo sumamente competitivo y alguien podría copiar su diseño. En la costa oeste la gente tiene la primera oportunidad de ver un avión en 1910, cuando se celebra un encuentro aéreo internacional en la naciente ciudad de Los Ángeles. Dicho encuentro fue anunciado ampliamente por medio de carteles, avisos, trenes especiales desde el centro de Los Ángeles hasta aquí cerca, hasta el campo de aviación como lo llamaban. Las gradas albergaban a 30.000 personas. Los organizadores eran unas personas muy optimistas. Las gradas están casi repletas al llegar el mediodía. Una de las grandes atracciones es Glenn Curtis, un gozado motociclista de carreras con mucho talento para diseñar máquinas rápidas. Curtis es el primer estadounidense que logra volar después de los hermanos Wright. Además, ha logrado la vertiginosa marca de velocidad de 77 kilómetros y medio por hora. El primer avión que despegó fue el del mismo Curtis en el día de la inauguración. La multitud estaba silenciosa, observando cómo se calentaba el motor. Muchos dudaban que eso pudiera suceder. Luego lo vieron rodar por la pista y despegar. Entonces, se escuchó una aclamación. Estaba sucediendo frente a ellos. Decían, miren eso, al observar el avión. Y los extraños se daban la mano. Porque estaban observando en persona cómo el hombre al fin se liberaba de la tierra. Pero el espectáculo está lejos de terminar. Un artista de circo francés transformado en piloto, llamado Louis Polon, está decidido a poner muy en alto el honor de Francia. Polon parece surgir de la nada y, sin ser anunciado, vuela sobre el gran escenario. La multitud queda atónica, se pone de pie y lo aclama, mientras el avión da una breve vuelta por el campo. En el transcurso de 11 días, Polon y Cortis compiten sin tregua por un premio de más de 50.000 dólares. El norteamericano es el primero en velocidad, pero el francés es el que gana más competencias. Polon ascendió sin paracaídas a 1.230 metros. Eso fue algo grande. Y Polon también logró el récord de la mayor distancia. Voló desde aquí hasta la pista de carreras de Santa Anita y regresó 60 kilómetros. Polon es el vencedor, pero la prueba final consiste en una competencia sin tregua entre pilotos, diseñadores de aviones y hasta países. De esta competencia dependerá el desarrollo de la aviación. Durante años, Francia se ha considerado el líder indiscutible en este campo. Después de todo, los franceses llevan más de un siglo experimentando con los vuelos. Por lo tanto, se suponía que un francés construiría el primer avión que lograría volar con éxito, y no unos norteamericanos novatos como los hermanos Wright. Pero llegan ciertas noticias de Norteamérica sobre dos sujetos que han experimentado en Dayton, Ohio, y parece que las noticias son ciertas. Esos hombres han avanzado mucho más que los demás. Y se sabe que los hermanos Wright han estado trabajando y logrando grandes éxitos, lo cual causa gran conmoción en la comunidad aeronáutica francesa. En 1906, Alberto Santos Dumont logra realizar un breve vuelo. Su aeroplano se inspira en el modelo de la máquina de los hermanos Wright. Los hermanos se habían rehusado a hacer una demostración pública hasta tener aseguradas las patentes, de modo que los parisinos creyeron haber observado el primer vuelo en avión en el mundo. Los hermanos Wright esperaron hasta 1908 para revelar finalmente su creación. Wilbur Wright llevó el avión hasta Francia para realizar el primer vuelo en el exterior. Y quedan asombrados al ver que el avión vuela más de dos horas, ya que nadie en Europa había volado por más de unos pocos minutos o media hora a lo sumo. Esto fue un duro golpe en 1908, ser superados de forma tan dramática en la misma Europa. Los artistas pintaron el invento de los hermanos Wright y los diseñadores de aviones lo examinaron atentamente. Los europeos se habían concentrado en lograr hacer despegar el avión, pero la genialidad de la máquina de los hermanos Wright es su movilidad en el aire. Por medio de un sistema de cables y de poleas, las alas están dobladas o combadas de tal modo que el aeroplano responde ante las corrientes de aire y puede maniobrar en cualquier dirección. A pesar de la patente de los hermanos Wright, los franceses adoptan rápidamente las nuevas alas dobladas. Las innovaciones tecnológicas son cada vez más valiosas debido a las crecientes tensiones políticas que están surgiendo de Europa. En Europa, la necesidad política y militar de lograr una ventaja competitiva suscita un interés cada vez mayor en los aviones. Si observamos la Europa anterior a la Primera Guerra Mundial, apreciamos la existencia de laboratorios de aeronáutica realmente sofisticados que van surgiendo en cada país. Incluso en países como Rusia, por ejemplo, existen puntos claves donde se realizan investigaciones aerodinámicas muy importantes. Y en las universidades alemanas están haciendo la teoría de la estructura de las alas. La Primera Guerra Mundial estalla finalmente en el mes de agosto de 1914. Las tropas luchan en tierra. Nadie está seguro sobre cómo usar el nuevo aeroplano. Al principio, los aviadores averiguan la clase de información que todos los generales desean saber, como qué está sucediendo tras la próxima colina. Se localizan los blancos desde el aire para que la artillería terrestre pueda dispararles después. La vulnerabilidad a la observación aérea contribuye a cambiar el curso de la guerra. Ahora se pueden detectar todos los avances, de modo que la mayor parte del conflicto se atasca en un rodazal de 600 kilómetros de trincheras. Solamente en el aire puede obtenerse una verdadera movilidad y los aviadores están decididos a sacarle el mayor partido posible. Los aviadores ingleses y franceses de la época no están muy satisfechos con sólo volar y observar. Suelen ser estudiantes de colegios privados, estudiantes, deportistas, en realidad, y lo último que desean es ser una especie de taxistas. Por ello deciden que la guerra tiene que ser más interesante. Ellos quieren lanzar bombas para ver si tal vez puedan llevar una ametralladora. Una innovación alemana logra un avance crucial para la ametralladora al fijar el arma al avión y sincronizarla para que dispare entre las aspas de la hélice. El ágil avión caza de un solo hombre se convierte en una clase muy definida de avión militar. En 1917, los bombardeos aéreos dan lugar a otra clase de avión, el bombardero pesado. Los aviones alemanes son los primeros que llevan la guerra más allá del campo de batalla. Cuando bombardean Londres hay pocas víctimas, pero esto es apenas un atisbo de lo que está por venir. Cuando los Estados Unidos de Norteamérica entran en la guerra en el año de 1917, el avión se convierte de una curiosidad en una necesidad. Pero los diseños estadounidenses ya no son competitivos. La gente se pregunta por qué Estados Unidos, donde ha nacido el avión, ha quedado rezagado tras Europa en solo seis años. Bien, ello se debe a las inversiones que realizan los gobiernos europeos en tecnología, mientras que el gobierno estadounidense no las hace. En 1918, cuando llega el final de la guerra, ya no existe una necesidad urgente de aeroplanos. El gobierno cancela los contratos y los fabricantes estadounidenses quedan abandonados prácticamente en su punto de partida. Pero ya no hay marcha atrás. La competencia futura entre los países, las compañías y los mismos aviadores impulsarán un desarrollo aún mayor de la tecnología aeronáutica. Cuando pensamos en la tecnología, naturalmente pensamos en los inventos, como el avión. Pero la tecnología no consiste solo en un aparato ingenioso. Es todo lo que lo acompaña y lo hace posible. Pensemos en el nuevo invento del automóvil, por ejemplo. Se necesitan carreteras para los conductores, semáforos, estacionamientos, mapas de caminos, nuevas empresas para darle servicio a los autos, como esta gasolinería que cobra siete céntimos por cada galón de gasolina. ¡Qué terrible es la inflación! Claro que este negocio ni siquiera existiría sin los autos. Cada parte de un sistema tecnológico depende de todas las demás. El nacimiento de un nuevo invento como el automóvil solo es el principio. A principios de siglo, para poseer un automóvil como este Packard, de 1908, hacía falta tener dinero de sobra. También hacía falta tener un mecánico preparado para mantenerlo en funcionamiento. Un invento tan complejo parecía destinado a hacer una diversión para millonarios, a menos que llegara a ser más económico y asequible. Un hombre llamado Henry Ford afirma que él sabe cómo lograrlo. Para Ford, el trabajo es como un juego, que además posee un gran don para atraer a ingenieros talentosos. Logra reunir un equipo que, aunque en su mayor parte está compuesto de autodidactas como él, engloba a los mejores talentos de Detroit en materia automovilística. En una época en que los automóviles están construidos a mano y son costosos y difíciles de reparar, este grupo se propone construir un auto económico y confiable. Saben que el secreto del éxito consiste en simplificar la tecnología, en crear un auto que sea fácil de construir y que el mismo dueño pueda mantener. La competencia necesita más de 8.000 piezas para construir un auto, pero este solo tendrá 5.000. El modelo T es una obra maestra. Es más fuerte, recorre casi cualquier clase de camino y es fácil de mantener. Era el vehículo perfecto para la situación que existía en 1908, 1909 y 1910. Encajaba. Es poco común que un diseño encaje en el medio ambiente perfectamente, sin ningún roce ni elemento sobrante. Y este lo logró. Para los propietarios fue amor a primera vista y para las mujeres significó una nueva independencia. Llamaban al auto la Lisi de Latón y lo convirtieron en parte de la familia. Teníamos un amigo llamado Tom Ford y solíamos ir de picnic con él en Chicago. Solíamos ir al parque en tranvía, pero si aparecía Tom y subíamos a su auto, ¡ay Dios, qué emoción tan grande! Tom metía hasta 12 personas en su auto. Pensábamos que estaba muy adelantado a su época. El modelo T tuvo una demanda tan grande que Ford no podía construir suficientes autos. En 1912 la fábrica de Highland Park produjo 78.000 autos, el doble del año anterior, y aún así llovían los pedidos. Se trataba de un volumen de producción que nadie en la historia había imaginado. De modo que si se van a fabricar miles y miles de unidades, hay que estudiar detalladamente cómo lograr que esos diversos objetos pesados y de forma extraña, es decir, los distintos componentes del auto, puedan llegar a un lugar dado en un momento dado. En esa época, los expertos en eficiencia empiezan a diseñar planes para lograr una gerencia científica. Pero Henry Ford y sus hombres ya han diseñado su fábrica, de modo que los materiales surgen en la secuencia lógica con que se fabrican. Luego, gracias a una inspiración brillante, dan un gran paso hacia adelante. Diseñan máquinas especializadas que no necesitan ninguna habilidad particular para hacerlas funcionar o que reemplazan totalmente a los trabajadores. Pero aún queda un último obstáculo que hay que superar. El asunto crucial es que las partes encajen perfectamente. Lograr cortar el metal de forma perfecta. Hasta 1905, la mayoría de los fabricantes entregaba piezas que había que corregir al final, con prensas y limas. Un obrero calificado decía, no, no está bien. La colocaba en la prensa, la limaba y decía, así está mejor. La colocaba en su lugar y la probaba. Hacía falta realizar el acabado a mano. Fue necesario incrementar la fuerza de las herramientas cortadoras, pues si existían hojillas que cortaban metal, estas debían ser lo suficientemente fuertes para no desgastarse con el tiempo. Entonces bastaba con tomar cualquier pieza y encajaba exactamente. Cuando ya se tienen piezas realmente intercambiables, el concepto de la producción en cadena varía. El primero de abril de 1913, los trabajadores del departamento de montaje de alternadores se encuentran alineados frente a una larga plataforma. El capataz les dice que coloquen una pieza en el montaje y que la pasen al siguiente obrero y que luego repitan el mismo proceso. Después de afinar los detalles, la productividad aumenta cuatro veces. Pronto se logra una línea de montaje de motores. Después, otra para las transmisiones. A la larga surge un nuevo problema. Las piezas se fabrican tan rápidamente que superan la velocidad de ensamblaje del automóvil. Por ello se crea una línea móvil de montaje experimental para esta última etapa. Al principio el grupo de ensambladores se mueve junto a la línea. Después ocupan posiciones fijas y van recibiendo las piezas. En total, el tiempo de ensamblado del chasis disminuye de doce horas y media a menos de dos. Entre 1913 y 1914 la producción del modelo T llega casi al doble. La tecnología de las líneas de ensamblaje permite el advenimiento de la sociedad de consumo con su enorme cantidad de productos, algo que consideramos natural ahora. En ningún lugar el automóvil es más popular que en Los Ángeles, la primera ciudad que siente sus efectos. Ahora se podía viajar por cuenta propia hacia cualquier destino. La gente ya no dependía del transporte público ni tenía que esperar a que llegara. Usted ya no tenía que esperar. Se trataba de su auto y de su transporte. El auto comienza a cambiar el desarrollo de las ciudades. Ahora usted puede vivir donde lo desee, lejos del centro de la ciudad. El auto se convierte en el símbolo de la libertad y de la independencia. En Estados Unidos existe el concepto de libertad de vivir como uno lo desee. Usted no tiene que vivir en la misma ciudad que sus padres. No tiene que llevar la misma vida ni hacer el mismo trabajo que ellos. Usted puede ir a donde lo lleven sus sueños. Yo creo que el primer paso para convertir esto en un sueño colectivo es la llegada de un auto económico. De modo que si quiere irse de donde está, entra al auto y conduce. De todos los avances tecnológicos del siglo XX, el auto es el que más alcance tiene en el sentido de poder cambiar nuestro modo de vida. A veces ni siquiera sabemos para qué sirve cierta tecnología. Descubrirlo puede ser cuestión de años. Un buen ejemplo de ello es la radio. Al comienzo, a principios de este siglo, todo lo que se podía lograr con un transmisor de radio era una explosión de ondas de radio producidas por una chispa eléctrica. En este osciloscopio pueden observar cómo se ve la señal. Cuando un telégrafo enciende y apaga estas ondas, se obtiene como resultado la telegrafía inalámbrica. La radio se usó por primera vez para transmitir sonidos en 1906. En ese año, un físico norteamericano generó una señal de onda continua que luego móduló con sonido. Realizó su prueba a la víspera de la Navidad a lo largo de la costa de Massachusetts. Los operadores de telégrafos inalámbricos de los barcos creyeron que era un milagro cuando en sus audífonos, entre el traquetear de la clave borsche, surgió el sonido de un violín tocando Noche de Paz. Durante los primeros años, la gente suponía que la radio se utilizaría como una versión inalámbrica del teléfono en una comunicación personal entre dos individuos. Era una idea atractiva para los que vivían bajo la enmarañada y creciente madeja de los cables de las ciudades. Si alguien deseaba tener una radio, tenía que construírsela. El grupo que más utilizaba este nuevo medio de comunicación era el de los radioaficionados, como se les llamaba. A menudo eran hombres que habían ido a la guerra, donde habían aprendido el funcionamiento de la radio. Y antes de regresar a su patria, se habían llenado los bolsillos de tubos de vacío, que eran muy escasos. Y luego, al regresar a casa después de la Primera Guerra, empezaron a construir aparatos de radio con esos tubos. En 1916, en Pittsburgh, un ingeniero llamado Frank Conrad arma una radio con una serie de piezas fabricadas por la empresa donde trabaja, la Westinghouse. Conversa con otros operadores sobre la pasión que los une. Y un día, se pone a buscar en su colección de discos y transmite varias melodías para sus amigos. Utiliza un transmisor de 100 vatios y una antena que tiene la altura de un poste telefónico y lo escuchan en Ohio y Virginia Occidental. Cuando un tal Harry Davis, ejecutivo de la Westinghouse, se entera de que Conrad transmite música, se le ocurre una repentina inspiración. Se da cuenta de que la radio puede convertirse en un medio de comunicación público. Se puede transmitir una emisión radiofónica a un gran número de personas y si a éstas les agrada lo que escuchan, seguramente comprarán los aparatos de radio que fabrique la Westinghouse. Así, en 1920, desde el techo de la fábrica Westinghouse, la KDKA, emisora de la compañía, sale al aire con una de las primeras transmisiones radiales. Cuando la emisora anuncia el resultado de las elecciones antes de que éste salga en el periódico, produce una verdadera sensación. Como sucede con todas las tecnologías, había la impresión de que se presentaban grandes oportunidades para el progreso humano. Se podrían mejorar las comunicaciones. Esto acercaría más a las personas entre sí. Lograrían comprenderse mejor. El país estaría más unido. El mundo estaría más unido. A los dos años, ya se habían vendido 100.000 radios y existían 500 emisoras radiales en el aire. Un chico que vivía al lado mío tenía una radio. Yo no podía creer que estaba escuchando una voz que surgía de la nada, sin cables telefónicos ni nada parecido. Era genial. Yo solía visitarlo y me sentaba en el porche de atrás de su casa a escuchar. Le decía, anda, déjame intentarlo. Un número cada vez mayor de compañías instalaban sus propias estaciones radiales como un medio de hacerse publicidad gratis. Después lo hicieron las universidades, las iglesias y los clubes. Hasta los periódicos empezaron a transmitir. A veces no sabían ni por qué lo hacían, pero les parecía una buena idea. Se revestían de un halo de modernismo, de tecnología, de novedad. La gente instalaba sus estaciones radiales por ese motivo. Les gustaba sentir la sensación de estar al día con esa nueva tecnología. El problema era con qué llenar las horas. Los gerentes de las emisoras prácticamente aceptaban al primero que pasaba por la calle y que deseaba hablar o cantar. Le decían, genial, gracias, ocupen el tiempo. ¿Cuántas canciones se sabe? Todas nos sirven. También era divertido escuchar a los vecinos en la radio. Y en cierto sentido, este era el programa radial favorito de todos. Durante mi infancia, todos los niños teníamos una radio pequeña de cristal y pasábamos mucho tiempo jugando con ella. Uno trataba de escuchar la estación que estuviera a la mayor distancia posible, sin importarnos mucho el contenido de los programas que escuchábamos. W.O.F. Chopper, de Sun City, Missouri, el rey del marfil. Les tocará su famosa pieza. Poco a poco, se fueron haciendo programas cuyo contenido atraía al público. Oiga, doctor. ¿Qué sucede bien? ¿Cree que viviré hasta los 100 años? Pues no lo sé. Veamos, ¿tú fumas? No. ¿Bebes? No. ¿Te trasnochas mucho? No, señor. ¿Sales por ahí con coristas? Pues, claro que no. Entonces, ¿para qué quieres vivir hasta los 100 años? Pero aún quedaban problemas por resolver. Las estaciones lejanas desaparecían del aire con la misma magia con que surgían, o quedaban totalmente bloqueadas por la estática. Y también surgían problemas con la programación. Las estaciones que tenían dinero, las de las grandes ciudades, transmitían grandes acontecimientos, como la Convención de 1924 del Partido Demócrata. Pero pocas emisoras podían pagar una programación que atrajera al gran público. Las personas iniciaban estas estaciones radiales sin tener idea de lo que costaba la programación, por lo que empezaban a perder dinero. Por eso, los programadores y los dueños de las emisoras comenzaron a decir, esto no funciona para mí. Es genial que el público conozca tu nombre y que sepa que eres moderno, pero no me sirve si voy a perder dinero en grande. De modo que la interrogante era ¿Quién pagaba las transmisiones? Si las emisoras no podían pagar, quizás lo harían los anunciantes, pero estos se sentían temerosos. Les llamaba la atención dos características de la radio. Una era el concepto de intimidad y la otra su poder de penetración, pues penetraban directamente en el centro de la casa, en el centro de la familia. Era la invitada en el salón principal de una casa ajena. Por una parte, era una sensación maravillosa la de poder establecer ese contacto y por otra parte, no se atrevían a decir algo que pudiera ofender al público. No osaban mencionar su producto. Otro problema era que los anunciantes solo podían llegar a un pequeño grupo de radioescuchas a la vez. De modo que se hicieron planes para lograr un sistema de transmisión a nivel nacional. Si se enviaba una señal de radio por las líneas telefónicas a las estaciones locales de todo el país, el tamaño de la audiencia aumentaría dramáticamente. Pero para mantener interesado a un público tan numeroso, la calidad de la programación tenía que mejorar, cosa que a su vez permitiría la venta de más radios. Fue una idea que resolvió muchos problemas y en 1926 se creó la primera emisora a nivel nacional, la National Broadcasting Company. Al tener un público a nivel nacional, muchos anunciantes como la compañía de neumátricos Michelin empezaron a pagar los programas musicales. Estos disfraces no son muy sutiles, pero el producto le daba su nombre al programa, llamado la hora Michelin. Cuando estalla la tormenta, la partida de búsqueda y el sheriff se reúnen en Pine Creek 4. En los años 30, la radio ya poseía una clara identidad. Bien, muchachos, ¡en marcha! La tecnología que supuestamente iba a reemplazar al teléfono se convierte en un fenómeno totalmente singular. Vamos, chicos, los estamos alcanzando. Ya nos vieron, Tom. Vamos, amigos, deben tener caballos frescos en el desfiladero. Si tratamos de predecir cuál será el futuro de la tecnología, lo mejor es suponer que nos equivocaremos. Mientras la radio ayudó a vender cada vez más productos de fabricación masiva, como este refrigerador, surgen cosas nuevas que vender gracias a otra revolución tecnológica. Esta se relaciona con los materiales con que se elaboran las cosas. En 1930, antes de esta revolución, las botellas de leche eran de vidrio. Su transparencia permite ver si la leche es pura, pero hay que tratarlas con cuidado y también pesan. Esta raqueta de tenis es fuerte y flexible porque es de madera de arce blanco, pero la madera es costosa. Las pelotas de tenis rebotan bien porque están hechas de caucho o goma de Malasia, pero ese país está muy lejos. Y este pañuelo es tan suave y ligero porque es de seda del Japón, pero en los años 30, el Japón se estaba convirtiendo en un país poco amistoso. Todos estos materiales son naturales, pero son relativamente caros y difíciles de obtener. Hasta que un día, un químico decide descubrir qué es lo que permite que estos materiales tengan sus cualidades más deseables. incluso se pregunta si será posible fabricar algo parecido en el laboratorio. La historia del primer material totalmente sintético se remonta a 1927 en la compañía química DuPont de Wilmington, Delaware. La DuPont ha ganado una fortuna transformando los materiales naturales como la madera en productos de gran éxito como el celofán. Pero Charles Stein, su director químico, cree que la compañía puede hacer más que eso. Comprendían muy poco las reglas fundamentales de lo que hacían. Solo sabían que las cosas salían porque salían. Pero Stein creía firmemente que si se trataba de comprender a un nivel más fundamental lo que estaba sucediendo, que reacción química está surgiendo en determinado proceso, indudablemente se podría mejorar lo que estaban haciendo. Stein construyó un nuevo laboratorio dedicado exclusivamente a la investigación. No logró alejar a los químicos famosos de las universidades, así que se dirigió a un joven y prometedor instructor de Harvard llamado Wallace Carothers. Logró convencerlo cuando le prometió que podría realizar las investigaciones que él deseara. Se le asignó a Carothers un personal de primera y se le suministraron los mejores equipos sin importar lo que costaran. A los compañeros de Carothers les encantaba estar junto a él. No solo era su jefe científico sino que también era el que más sabía de música, de literatura, el que más leía y lo pasaban de maravilla junto a él. Carothers dirige la investigación hacia los polímeros, unas sustancias misteriosas, alargadas y fibrosas que le dan la suavidad a la seda y la cualidad de rebote a la goma o caucho. Los científicos no se ponían de acuerdo sobre qué eran los polímeros. Carothers quería demostrar que estas sustancias naturales solo eran moléculas de cadenas más largas. No tenían ningún misterio y podían comprenderse gracias a los principios que ya se conocían. Carothers se propuso probar su teoría fabricando un polímero en un tubo de ensayo y después de un año seguía intentándolo. Y se quedaron atascados. No podían elaborar una cadena mayor de determinada longitud. Se sentían frustrados. Como Carothers era un químico tan bueno se puso a reflexionar por qué se detenía la reacción química. Una de las principales razones era que cuando se mezcla un ácido y un alcohol la reacción química también libera agua y si el agua se va acumulando en el producto resultante la reacción química se detiene. Carothers le dijo a Julian Hill su asistente que utilizara este destilador especial para extraer hasta la última molécula de agua que interfería con la reacción química. Julian Hill esperó días y días hasta que supuso que la reacción química había terminado. Luego al final de ese periodo de tiempo rompió el matraz cuidadosamente y encontró una masa caliente de resina que tomó con el extremo de una varilla de vidrio y la sacó y dijo vaya aquí tengo una guirnalda de fibras que hermosa expresión guirnalda de fibras. Se trataba de una fibra con la fuerza suficiente para imitar una fibra textil como el algodón la lana o la seda nadie había logrado eso no creo creo que nadie pensaba que podía ser posible. Por desgracia la fibra no tenía valor comercial porque no resistía los solventes ni el calor pero al haber comprendido la estructura de los polímeros Caroderes consideró que había terminado su trabajo el comercio no era asunto suyo. Cuando Charles Stein director químico de la DuPont fue ascendido su sucesor James Bolton decidió que Caroderes debía seguir trabajando en la obtención de una fibra práctica. Caroderes sufría pensando qué debía hacer si debía proseguir con su verdadero interés la investigación puramente científica o si debía realizar un trabajo de orientación más práctica y complacer a sus superiores. Caroderes también había sufrido toda la vida de periodos depresivos ahora volvía a sentir esas crisis y comenzó a tomar más de la cuenta y a veces ni siquiera se presentaba a trabajar. Uno de sus amigos dijo que él sabía que Caroderes llevaba una pequeña cápsula de cianuro en el bolsillo todo el tiempo. Nadie lo vio tan mal como para ingerirla sin embargo se sabía que él siempre cargaba el veneno y que podría llegar a usarlo para quitarse la vida. Bolton lo trató con mucha delicadeza y parece ser que por algún motivo a principios de 1934 Bolton logró convencer a Caroderes para que regresara y siguiera estudiando el problema de esa fibra. En mayo de 1934 Caroderes logra un éxito espectacular una fibra fuerte y elástica que aguanta bien las altas temperaturas. De miles de nombres que se sugieren el grupo escoge uno Nailon. Caroderes se convirtió en el químico de polímeros más importante del mundo pero el éxito no lo ayudó. El éxito empeoró sus problemas en cierto modo sí pues se sintió obligado a superarse a sí mismo. El Nailon fue su último gran logro. La salud de Caroderes siguió empeorando ni los amigos ni la terapia profesional lograron ayudarlo. Finalmente en la primavera de 1937 se quitó la vida tragando la píldora de cianuro que por tantos años llevó consigo. Debido a su muerte prematura Caroderes nunca ganó el premio Nobel de química que sus investigaciones merecían. El descubrimiento de Caroderes marca un gran hito en la revolución de los materiales sintéticos. Después de sus logros las fibras la goma y el plástico pudieron llegar a todos con sólo modificar las técnicas que Caroderes inventó. La revolución comercial se inicia cuando la Dupont comienza la producción masiva del nylon. En primer lugar la Dupont se concentra en el mercado de las medias de seda. El nylon es más duradero que la seda y las mujeres consideran que las medias son indispensables. Las máquinas pueden tejer una media con una sola fibra. las mujeres prefieren las medias finas y el nylon es tan fuerte que éstas pueden ser casi invisibles. Las existencias se agotan en las tiendas de todo el país. Y el nylon es sólo el principio. Otros materiales sintéticos basados en los polímeros como el plástico y la goma o caucho sintético siguen al desarrollo del nylon. Cuando los instrumentos de la ciencia se aplican a las necesidades del mercado se crea una nueva y poderosa tecnología. A finales de los años 30 todo el mundo considera que la ciencia y la tecnología tienen la clave para mejorar las condiciones de vida. Ese convencimiento se concreta en casi 500 hectáreas de terreno pantanoso en Nueva York. Y por ello inauguro la Feria Mundial la Feria Mundial de Nueva York de 1939. En este caso la transmisión va acompañada de la imagen. La ceremonia inaugural marca el comienzo de la televisión comercial. Y la declaro inaugurada para toda la humanidad. El mensaje de la feria está claro. Las maravillas de la ciencia y la tecnología lograrán un mundo de comodidades y de abundancia. pero siempre hay que tomar en cuenta la historia. Mientras se celebra la feria las hostilidades en Europa están a punto de estallar de nuevo. Existía una amenaza de guerra. Todo el mundo sabía que ésta se avecinaba. Supongo que una interpretación muy sofisticada de la felicidad que reinaba en la Feria Mundial es que la gente sospechaba que algo horrible estaba a punto de suceder. Nuestra fe en el poder que posee la tecnología para lograr un mundo mejor nunca será más firme que en esta Feria Mundial de 1939. de la Feria Mundial de la Feria Mundial de la Feria Mundial Gracias. Gracias.